La primera quincena de febrero ha resultado caótica para Quintana Roo. El Servicio Estatal de Empleo reporta una desocupación de 3.5% y los náuticos que la ausencia de turistas provoca el despido de más de un centenar de personas. Enrique González Contreras, Coordinador General del Servicio, detalla que en lo que va del año la pérdida de plazas laborales aumenta casi un punto al pasar de 2.8 a 3.5% en comparación con el mismo periodo de 2008. Es decir, más de 3 de cada 100 personas económicamente activas carecen actualmente de trabajo. No obstante, afirma que a pesar de ello Quintana Roo está debajo de la media nacional que es de 4.8%, además de presentar un fenómeno contrastante. A pesar de que el Servicio Estatal de Empleo tiene 3.000 vacantes, el problema es que llega gente sobrecalificada porque la mayor parte de empresas solicitan personal como jardineros, carpinteros y electricistas y el perfil del desempleado en la entidad tiene bachillerato o carrera. Por otra parte, el presidente de Asociados Náuticos de Cancún, Roberto Díaz Abram, informa que cuando menos 10% de los trabajadores de las marinas se ha quedado sin trabajo en la última quincena. Es decir, la capacidad instalada bajó 10 puntos de 80 a 70%, algo insuficiente para atender la demanda de un puerte como el de Carnaval. De 1.050 plazas que genera el sector, 105 se han perdido y cada vez es más complicado mantener la plantilla laboral, además de que las expectativas no son nada halagadoras, dice Díaz Abram. El empresario náutico indica que literalmente las dos primeras semanas de febrero estuvieron para llorar porque la caída fue brutal durante los primeros 15 días, 50% comparado con los mismos días del año pasado. Detrás de la cámara Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notivisión, Carlos Águila Arreola.